Pues mira, nos sentimos bien, obviamente porque hemos conseguido sacar puntos importantes, no estamos conformes con la posición que tenemos en la tabla, sin menospreciar obviamente que hace pocas semanas estábamos en el último lugar. Tenemos esta semana para trabajar fuertemente, porque como te menciono, no es donde queremos estar, queremos estar obviamente en mejores lugares para poder cerrar bien el torneo y conseguir ese lugar y objetivo que tenemos que pedir. Bueno, personalmente estoy muy contento por él, la verdad creo que Carlitos ha demostrado su nivel, obviamente le falta mucho todavía por lograr, sabemos de sus capacidades, de sus cualidades y el potencial que tiene, pero me parece que es algo merecido, ha demostrado y bueno, él con estas convocatorias tiene que seguir demostrando allá y acá el por qué lo llaman y bueno, más que nada como compañero y amigo muy muy contento por él y desearle todo el éxito a él y a los compañeros que están ahí también. Feliz, contento, obviamente muy orgulloso de lograr estos 100 Juegos con Santos, con una gran institución que me ha dado todo, la verdad desde que llegué en el 2015, luego salí y regresé siempre, me recibió con los brazos abiertos, me siento muy identificado con todos los valores que representa, con todo lo que la institución hace, no solo en el ámbito deportivo, sino en todo lo social también. Y bueno, más que nada, orgulloso también por la carrera, a veces se dice fácil, hay muchos Juegos que lo consiguen, pero no es nada fácil la verdad conseguir 100 Juegos en una sola institución. Y bueno, seguir trabajando, poder regresarle de cierta manera a la afición y a la institución, la confianza que tiene en mí. No, con muchas cosas, la verdad que yo creo que Guille marcó aquí un punto muy importante en la institución, fueron tres años que trabajamos fuertemente, que adaptamos su intensidad, su pasión por el fútbol y las cuestiones que nos dieron resultados. Obviamente yo quedé muy agradecido, la mayor parte del tiempo que jugué con él, me ayudó mucho en el tema defensivo como lateral, en cuestión de recorridos y demás, también la forma de ser más intenso. Y bueno, hasta ahí, como te digo, agradecimiento por todo lo que se logró, pero ahora nos toca enfrentarnos como rivales y yo voy a defender estos colores a muerte. Usted quien esté enfrente, pero como te digo, todos se queden en la cancha, fuera de eso todos somos amigos y nos vemos muy bien. Gracias por ver el video.